Muy buenas, Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Hoy quiero hacer un vídeo sencillito, expresando algo que me preocupa, o quizás incluso puede que me ilusione. Nintendo Switch en 2023. ¿Qué está ocurriendo con Nintendo Switch en 2023? Que está el calendario... ¿Habéis visto las películas del oeste, no? La bolita esa que sale. ¡Vacío! Aparte de Tears of the Kingdom y Fire Emblem Engage, Amen, The Pikmin 4, que sigue sin fecha, no tenemos nada más. Y hoy vamos a hablar de eso en el vídeo de hoy. ¿A qué podría deberse esta escasez de juegos anunciados, exclusivos para Nintendo Switch, cuando normalmente a estas alturas solemos tener más? Hoy voy a hablaros de esto. Pero antes de irnos con el vídeo, quiero enseñaros algo muy interesante. Y es que ahora con Eneba tenéis ofertones muy interesantes. Yo ya os voy diciendo que tenéis aquí tarjetas, por ejemplo, de PlayStation Network por 30 euritos. Está rebajada por 30 euros, la podéis comprar por 27, os ahorréis 3 euritos. Luego también podéis tener el Game Pass Ultimate, 3 meses de suscripción, con una rebaja bastante importante. Yo que vosotros pues tiraría para allá. Luego tenemos también FIFA Points, muy baratitos. Y tenemos por aquí el Miles Morales para PC por 38,79. Ofertones de Eneba que os recomiendo que veáis por aquí abajo en primera línea de descripción. Y dicho esto, y antes de irme también dar las gracias a los señoritos de Hyperion. Porque antes de comenzar el vídeo, quiero enseñaros rápidamente esto que me han mandado, que son esta maravilla de Joy-Cons que tenéis por aquí. Que tienen muy buenísima pinta y que yo voy a estar probando para ver qué tal pintan. Pero ya voy diciendo que esto en la Switch tiene pinta de que va a ser súper cómodo. Sin más, ¿queréis saber todo esto y mucho más? Bueno, la opinión. Esto simplemente era recordaros, pero tenéis por aquí abajo también por si queréis acceder. Recordar que podéis, por supuesto, como siempre, dejar un like bien fuerte, que podéis suscribiros, compartir, activar la campanita si queréis estar al tanto de próximos vídeos. Y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Nintendo siempre han sido conocidos por ser la compañía con más exclusivos cada año. Nintendo Switch además siempre ha hecho gala de uno de los mayores catálogos de exclusivos, del cual siempre, la verdad es que, la gente nintendera ha sacado pecho y con razón. La verdad es que Nintendo Switch es una consola con que muchos consideren secundaria, para muchos es su consola primaria, porque los grandes amantes de las sagas de Nintendo solo la pueden jugar en una Nintendo Switch. Nintendo Switch alberga sagas de excelente calidad, nuevas IPs que están llegando e incluso algunos cheerpartys que parecían imposibles. Todos los años tienen mínimo 8 o 10 exclusivos, de los cuales menos la mitad te van a gustar. ¿Pero qué está ocurriendo en este próximo año 2023? Voy a poner encima de la mesa algo que a priori podría ser un problema, pero que no tiene por qué serlo. La escasez de juegos. Y el por qué podría ser tan escaso este catálogo para el año que viene. Y es que hemos podido conocer los últimos resultados trimestrales de Nintendo, donde también sale un calendario con los próximos juegos, en el cual solo podemos ver dos grandes títulos anunciados con fecha, lo cual nos deja un poco descolocados, porque por un lado podemos ver Fire Emblem Engage, esta esperada entrega de Fire Emblem, que yo tengo que decir que tiene una pinta espectacular, va a ser un juegazo a todas luces de lo mejor del año, y de lo mejor del año de Nintendo Switch, por supuesto. Y por otro lado tenemos Zelda Tears of the Kingdom, tenemos dos grandes títulos que evidentemente van a estar muy bien, que van a encantar a los usuarios de Nintendo Switch, y que nos van a ofrecer enorme calidad. Esto es indudable, que Zelda Tears of the Kingdom va a tener una campaña de marketing brutal, que Fire Emblem también. El problema, ¿por qué no hay más? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Será real esas Switch 2 que saldría el año que viene, y por ello se estarían reservando una potentísima campaña de marketing, para con estos juegos, pues, lanzarlo todo junto? No sé, estos son teorías mías, pero yo os pregunto, ¿por qué será esto? ¿Quizás Nintendo quiera centrar todo por ahora en estos dos títulos, y no quiera hacer nada más hasta después de mayo? ¿Es decir, que entre enero y mayo solo tengamos Fire Emblem Zelda, y quizás nos pongan Pikmin, y algún remaster como Metroid? ¿Podría ser posible? Lo veo bastante factible, y esta es una de mis primeras posibilidades que yo pongo encima de la mesa. Que Nintendo no quiera saturar la primera mitad del año que viene, que con Fire Emblem Engage, un remaster que nos anuncien en enero, para febrero o marzo, y Zelda yo creo que van a tirar, y quizás tengamos alguna sorpresita, repito, porque también se estrena la película, y dudo mucho que Mario no vaya a estar ahí. Y aquí es donde a mí me asaltan también un poco las dudas. Hay película de Mario. ¿Dónde está el juego de Mario que acompaña la película? ¿Nintendo va a desaprovechar el marketing tan grande que tiene una película en el cine para sacar un juego? ¿De verdad van a desaprovechar la oportunidad de estar sacando un juego que acompaña la película, que ambos se sostengan uno encima del otro, y esto haga que Mario tenga un año espectacular? Porque va a ser un año muy bestia. Y la verdad, con Zelda y Mario, con película, juego y demás, todo ahí en torno a la primera mitad de año, va a ser bestial. Va a ser un año que Nintendo lo va a tener, de verdad, impresionante. Por eso por ese lado me resulta un poco, quizás como que demasiado sacar también una plataforma nueva, ¿no? O un Mario nuevo habiendo Zelda Mario, pero con la película me casaría más. Es una de mis primeras dudas, que no salga un Mario, y que solo esté Fire Emblem Engage, y Zelda Tears of the Kingdom. Creo que Nintendo va a hacer un evento, y esto es evidente, que siempre a primeros de año hace un evento, y vamos a tener más información. Evidentemente Fire Emblem Engage ya no tiene más margen, a no ser que hagan un evento a primerísimos de enero, donde el próximo evento que hagan, pues sabremos quizás un poquito más de Zelda, se nos ofrezcan las novedades de ese nuevo remaster, quizás, de Metroid, como muchas fuentes están diciendo, que podría lanzarse, pues en un hipotético, marzo, abril, y ir cubriéndose un poquito los meses. Pero por otro lado, cabe también la teoría, que se está expandiendo por ahí, del anuncio de este nuevo sistema de Nintendo, que acompañaría a un Mario, hipotético, con la salida de la película, y que a su vez, también acompañaría la salida de Tears of the Kingdom. Es decir, que se estaría repitiendo, se estaría, por así decir, replicando, lo que ya sucedió en el año 2016, en octubre, finales de octubre, se presentó la Nintendo Switch en un teaser, en enero fue la presentación, y en marzo salió. Pues aquí, se presentaría enero, el teaser, la presentación sería en marzo, y en mayo saldría. Los tiempos serían más o menos los mismos, justo estaría preparado para hacerla, y además, la película de Mario, posiblemente, en esta presentación, pudiesen anunciar que va a tener un videojuego, que la acompañe. Un gran juego de Mario en tres dimensiones, que tengo que recordar, que hace ya muchos años, que salió Super Mario Odyssey. Nintendo, no dudéis ni por un momento, que está gestando un gran Mario ahí en el horno, y que va a acabar saliendo, así como un Donkey Kong, que mucha gente pregunta por Donkey Kong. Pero lo de un Mario, yo lo veo muy factible, y el año que viene, tiene que haber un Mario Behinders, que es el año de Mario y de Zelda, y tienen ambas sagas que estar, muy respaldadas, y Mario tiene una película, y tiene que ser, muy respaldado. Por eso digo, que Nintendo, nos tiene como en un mar de dudas, nos tiene en un mar de dudas, porque es rarísimo, que Nintendo una primera mitad de año, estando ya a mediados de noviembre, no la tenga cubierta, más que con dos títulos. Que tengamos Advance Wars, todavía sin fecha por definir, que creo que va a ser uno de los juegos, de la primera mitad. Yo creo, que Advance Wars, lo van a poner en torno a, quizás febrero, puede ser, que hagan un Shadow Drop por Twitter, para febrero, tendrían Enero Fire Emblem, febrero Advance Wars, y que nos anuncien, pues algún tipo de remaster, para marzo-abril. Y ya tendríamos, como estáis viendo los meses, cubiertos, hasta el lanzamiento de Zelda, que es el que yo creo que quieren dejar ahí, a lo fuerte. Respecto al Mario, la verdad es que mis dudas, me asaltan bastante, porque yo creo que se tiene que lanzar un Mario, con la película, o cercano a la película, y todo rondaría, por fechas muy similares. Por lo tanto, ese Mario, no debería anunciarse más tarde, de febrero, del directo de febrero, de la presentación de febrero, o marzo, de esta supuesta consola, que se presentaría con este Mario, y muchas más cositas. Yo, más o menos, no es el planning que tengo en mi cabeza. Creo que la parte fuerte de Nintendo, por raro que parezca, va a predominar más, bueno, no es tan raro realmente, porque Nintendo este año ha sacado, Xenoblade, ha sacado Splatoon 3, Bayonetta 3, ha sacado grandes titulados, en la segunda mitad, por lo tanto, bueno, segunda mitad, más allá tirando a verano, y segunda mitad del año. Por lo tanto, no me parecería tan raro, pero es que yo creo que hasta que no salga Zelda, Tears of the Kingdom, y hasta junio, en junio, en el E3 del año que viene, no será cuando Nintendo saque toda la última artillería pesada que tenga, para Nintendo Switch, porque va a ser el canto del cisne. Ya salga un nuevo sistema o no, va a ser el canto del cisne de Nintendo Switch, es decir, el último año, en el que salgan títulos potentes, para la actual Nintendo Switch, va a ser 2023. En 2024, seguirá, y posiblemente hasta 2025, pero conviviendo con una sucesora, que es que tiene que salir, sí o sí, porque es que está ahí y acabará saliendo, pero me refiero, yo creo, que hasta junio del año que viene, no vamos a tener información, de más títulos potentes, que simplemente, repito, creo que el año que viene, los meses que tienen vacíos, entre Fire Emblem, y Tears of the Kingdom, lo van a llenar con, Advance Wars, y con, Remaster Remake, de Metroid Prime, que se supondría tener, hasta mayo, todo cubierto, ¿por qué Nintendo no lo está haciendo antes? Y ahí la cuestión, y es ahí lo que la gente, le mosquea un poquito, ¿por qué Nintendo, si tiene pensado sacar Advance Wars, entre enero y mayo, no lo han dicho ya? ¿Por qué si tienen pensado, sacar este Metroid Prime, no lo han dicho ya? Y solo tienen anunciado juegos, como Cielo de Tears of the Kingdom, que ha tenido retraso, y que ya había mucho tiempo anunciado, o Fire Emblem Engage, que ya se ha anunciado, hace también bastantes meses. Eso ya, tenemos que discutir, el por qué, y cada uno puede sacar, sus teorías, porque vuelvo a repetir, las teorías de un nuevo dispositivo, cobran fuerza, sobre todo con ese remaster, que se presentaría, en plan de, oh, mirad, se ve todo mejor, en esta Nintendo Switch, y mirad como se ve el remaster, aprovecha las capacidades técnicas, pero sigue siendo híbrida, sigue siendo innovadora, los Joy-Con ya no tienen drift, bueno, eso sería, eso sería un orgasmo, realmente. Pero en definitiva, Behinders, yo creo que, más o menos, ya tienen previsto, la primera mitad de año, pero vuelvo a repetir, a mí lo que me inquieta, y lo que me perturba un poco, si, si, perturba a Dross, es que Nintendo, todavía no hayan mostrado sus planes, y eso solo podría significar, que tengan una importante presentación, a primeros de año. Hay mucho por desgranar aquí, y seguramente habrá muchas teorías, y me gustaría saber, cuáles son las vuestras, aquí abajo, en la cajita de comentarios, porque es muy importante, que entre todos, más o menos, podamos llegar a algún punto, en concreto, donde nos podamos, al menos, llegar a algo, del por qué Nintendo, tiene tan poco, para el año que viene, es que es muy curioso, es raro, ¿verdad? Nintendo que suelen tener, su calendario tan activo, tan actualizado, con tantos exclusivos, porque Switch es una consola, que sus exclusivos, son mucho reclamo, ¡oh! Volvemos a lo mismo, nuevo dispositivo, donde saldrían más, circparties, y les darían protagonismo, los primeros meses, yo no lo sé, yo no quiero hacerme pájaros, en la cabeza, ni quiero que vosotros, os los hagáis, pero, hay muchas posibilidades, encima de la mesa, y a mí lo que me queda claro, es que, yo tengo muchos juegos, a los que jugar, yo no tengo prisa, porque se anuncien más cosas, oye mira, no, porque yo seguramente, vaya a estar todavía, con Persona 5 Royale, que me lo voy a volver a empezar, en diciembre, y estaré diciembre, y no jugándolo, luego tendré Fire Emblem, estaré pasándome juegos, que se me han quedado, por pasar como Ghostwire Tokyo, que lo tengo ahí todavía, que no me lo termine de pasar, y otros cuantos más, así que yo prisa, la verdad es que no tengo, porque se anuncien más cosas, pero, yo creo que como empresa, deben de hacer los movimientos, y como empresa, deben de poner su calendario en orden, ¿no? Y creo que lo más lógico, es que si están tardando, y no quieren ubicar ciertas cosas, es porque quizás, estén esperando algún anuncio, y ahí, mostrarlo todo, y creo que un reclamo, pues podría ser un nuevo hardware, o un eventazo, bastante tocho, o bien también, separar un evento, de Zelda Tears of the Kingdom, pero es que repito, yo no veo hasta junio del año que viene, a Nintendo, anunciando juegazos, que no sepamos, o que nos piden por sorpresa, por la sencilla razón, de que yo creo que van a cubrir, por repetir la primera mitad, con lo que ya tienen, con Pikmin 4, que le pondrán fecha a lo mejor, y con Advance Wars, y quizás vuelva a repetir lo mismo, con un remaster de Metroid, que es que todo ya se cubriría, enero, febrero, marzo, abril, y mayo, Zelda, por eso digo, respecto a lo otro, lo que he dicho antes, Mario, tiene que tener su lugar, pero el caso es cuando, donde, en que mes, cuanto tardarían entre anuncio, y lanzamiento, que hay que decir, que con Nintendo Switch fue, así, así, o sea, fue así, o sea, fue anunciar el Mario Odyssey, y a los meses salieron, fue impresionante, la verdad es que fue poquísimo tiempo, y con Sinobligo Nickel 2, igual, por lo tanto Nintendo, se puede marcar una de esas, y volarnos la cabeza, aquí está, mi opinión sincera, clara, sin medias tintas, que quería dar aquí, para que vosotros la escuchéis, y me gustaría leer aquí, en la cajita de comentarios, lo que os venís vosotros al respecto, de esta primera mitad de año, tan vacía para Nintendo, pero no significa que por ello, no haya nada, que con Zelda, Tirs of the Kingdom, Fire Emblem Engage, Pikmin 4, que lo fecharán seguramente, por esos días, y Metroid Prime Remake, y lo que podamos tener, seguramente de un Mario, yo creo que se va a quedar un año, bien, bien, bien tocho, pero por ahora oficialmente, lo que hay es, dos juegos, y oye, me resultaba raro, y tenía que hacer un vídeo aquí, déjenme aquí abajo, aquí en la cajita de comentarios, lo que opináis, y oye, me da mucha pena, no hacer este año el vídeo de, el 2023 de Nintendo, será un bombazo, todos los años los hago, porque si, va a ser un bombazo, pero, me pasaría todo el vídeo, hablando de Fire Emblem, y de Zelda, Tirs of the Kingdom, porque es que no hay más juegos, confirmados con fecha, entonces me resultaría bastante raro, me resulta raro, que estemos a noviembre, y el calendario tenga solo dos juegos, ¿por qué será? ¿Lo he dicho? Déjenmelo por aquí abajo, en la cajita de comentarios, y no se olviden por supuesto, de si quieren apoyar al canal, dejar un like bien fuerte, suscribirse, compartir, activar la campanita, si quieren estar al tanto, de próximos vídeos del canal, recordar que aquí también, tenéis un link en abajo, digitales muy baratitos, y que os espero aquí, con más y mejor, en la próxima entrega, de Behind the Games. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!